12 horas 44 minutos. No podría yo decir que mi relación con don Matías se basa en el interés, en el interés de obtener información de todas las cosas que él conoce, que él ha vivido. Pero es verdad que los intereses creados, más allá del título de una obra teatral de Jacinto Benavente, es una manera de entender las relaciones humanas. Javier, ¿has elegido este tema? Javier Llanos, bienvenido otra vez a Gente Corriente. ¿Has elegido este tema para centrar un poquito esta conversación que mantenemos algunos sábados sobre el porqué de las cosas? Sí, además que tú has mencionado a la obra de teatro que si algo tienes a Jacinto Benavente, aparte de lógicamente una buena escritura dramática, era que se vayan a poner muy bien los títulos y que estos intereses creados dan buena información de lo que sirve para que sea el detonante de los conflictos entre los personajes, pero también como invitación, en este caso a la tertulia, al debate, ¿no? Porque como decía Chris Pink, uno de los personajes principales, para salir adelante con todos mejor que crear afectos es crear intereses. Y esa es, en cierto modo, la primera pregunta que propongo aquí, ¿no? ¿Pueden confluir intereses y afectos a la vez? Es una muy buena pregunta, pero... Hombre, yo creo... Buenos días. A ver, vamos a presentarnos primero. Sí. Paco Samino. Buenas. Clara Gómez. Hola, buenos días. Ana Álvarez. Hola. Y Nines Guerrero, que se estrena en la tertulia. Bienvenida a Gente Corriente. Muchas gracias. Vosotros sois gente muy corriente, muy cercana, pero sois todos extraordinarias y extraordinarios en vuestras distintas actividades cotidianas. Pero entonces, Paco, ¿qué querías decir sobre esto? Bueno, como decía, que yo creo que, a colación de lo que dice Javi, creo que la premisa de un ser humano es siempre crear afecto. Yo creo que para vivir bien, tranquilo, en paz, quien más afecto cree va a recibir siempre. Eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Además, sin necesidad de crear ningún interés, ¿no? El propio interés afectivo es el principal. Una vez que eres una persona muy afectuosa, lo demás va a venir solo. Creo, ¿eh? Creo, creo. Bueno, porque, vamos, por lo menos a mí me pasa, ¿no? La expresión intereses creados parece que siempre tiene una connotación negativa, peyorativa. Bueno, es que siempre, ¿no? Perdona, es que lo dicen los diccionarios, ¿vale? Lo dicen los diccionarios, efectivamente. Sí, pero le podemos dar la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor o qué es más interesante, crear afectos o crear intereses? Es que a lo mejor, como dice Paco, si creamos intereses, compartimos, estamos creando afectos. Y, evidentemente, yo me inclino más por esa creación de afectos, ¿no? Porque uno puede tener intereses, no sé, embordar. Otra persona le gusta jugar al badminton, a otro monta un coro de furriones, alguien que hace obras de teatro. Bueno, perfecto. Pero a través de esos intereses se crean afectos y, al final... O relaciones, no tienen por qué ser exactamente afectuosas, pueden ser solamente relaciones. Evidentemente, pero en esas relaciones yo creo que sí hay mucho de afectividad, ¿no? No sexualidad, ni siquiera sensualidad, pero sí afectividad, ¿no? Porque esa otra máxima de intereses creados desde el punto de vista de ese negativo, que un poco es el que plantea Jacinto Benavent, pero luego le da la vuelta y tal, es el tema de unirnos por intereses que nos... Frente a una situación que no es clara, que no es legal, en fin, esa parte más oscura, ¿no? Yo me apunto más a esa otra parte más positiva, más lúdica, de crear afectos. Bueno, pues yo pienso que ya solo por sí la palabra interés nos lleva como a decir, efectivamente, algo que estamos buscando para beneficio propio. El decir, tengo un interés por alguna cosa en concreto, crea eso. Pero, efectivamente, quizás que yo también me incline por el tema afectuoso, porque todo eso lleva a otro tipo de cosas. Incluso tú tienes interés con alguien por un interés propio de... Y al final puedes llegar a tener ese afecto. Pero, claro, hay gente que se puede ver eso, el interés creado, como algo malo, algo negativo, como tú comentabas. Pero no tiene por qué ser así, porque si yo no sé coser y una amiga mía sí lo sabe y me dice, bueno, pues tú vas y compras la tela y yo lo hago. Creo que no está mal, porque a mí me quita el rollo de tener que coser y a mi amiga le quito el rollo de tener que ir a comprarla. ¿Sabes? Entonces creo que funciona ahí una cosa bastante equilibrada. Luego ya está el otro interés malo, que es el de yo hago el favor para que tú me lo devuelvas. No, no. Tú haces el favor. Y si te lo devuelven el día de mañana o no te lo devuelven, ese es tu problema. Pero es muy interesante y muy sano ayudar a los demás. Que luego sale o no, pues... Siembra. Nines. Yo también estoy al hilo de lo que los compañeros y compañeras han estado comentando. El tema del toma y daca, pero sin... o sea, sin exigir, sin la palabra exigencia. O sea, yo creo que en esta vida yo por lo menos estoy rodeada de gente muy generosa y cuando tú haces algo por los demás no lo haces con el fin de que te devuelvan. Pero al final sí recibes mucho a cambio, pero sin esperarlo, sin exigirlo. Qué bello es vivir. Sí, pero estamos... Yo pienso que además... Yo tengo esa fortuna. Estamos los cinco en línea de que estamos hablando en lo personal, en el día a día, en las personas. Sí, lo podemos encontrar. Pero a mí se me viene a la cabeza un negocio. Un negocio. Un señor que es electricista, por poner un ejemplo, y va a la boda del que vende el cable. ¿Tiene afecto con la hija del cable? No. Pues no, pero tiene un interés especial porque a lo mejor saco mejor precio si tengo ese contacto con ellos, creo esa amistad, ese interés para tener buen repercusión en mi negocio. O el entrar en sociedad o el encontrarse en muchos puntos por el interés. Voy a ver si me veo trasladado al interés de un negocio. Eso es lo que me refiero. Tiene un componente peyorativo, evidentemente, la palabra interés, porque aquí consiste que una persona es interesada, evidentemente tiene una connotación negativa. Pero fijaros en la construcción de lo que es la sociedad que conocemos como tal, lo que es la construcción de las ciudades, las primeras ciudades, es porque hubo un cúmulo de circunstancias que acompañaban, que había unos intereses, era necesario. Que si yo me quería quedar aquí y no tenía que seguir viviendo, de ser nómada y de buscando nuevos territorios, era, alguien tiene que hacer la labor de protección de la ciudad. Entonces yo me quedaba cuidando el ganado y tú te quedabas cuidándote las murallas para que no entrara aquí. Y tú te quedabas aquí al cargo de los chavales porque, a cambio, los intereses creados parten del mismo concierto ciudadano. En cualquier caso, el problema está cuando hay alguien que sale perjudicado. Quiero decir, los intereses creados se benefician al club, de esos intereses interrelacionados entre ellos. El problema no está en que la gente establezca relaciones entre ellos que estén basadas en un interés. El problema es que generalmente eso va a perjudicar o va a tener una repercusión negativa en terceras personas, a las que no se permite entrar al club. Pero también tiene consecuencias positivas el reparto de tareas. En este caso, es decir, que yo me interesa que tú te encargas y seas un buen especialista en medicina porque yo no voy a dedicar mi tiempo a eso, voy a dedicar mi actividad a la construcción de edificios. Pero lo que dice Raquel tiene mucha razón. O sea, todos los intereses de ese tipo creados en el momento que alguien rompe esa barrera porque me siento perjudicado. No sé, por poner un ejemplo, a lo mejor que no... Las bodas, lo que se da en las bodas. Yo tengo ese interés de... Vas de boda, ¿no, Paco? Tienes una boda cerca, ¿verdad? Y ese interés crea de cuánto te dio, cuánto no te dio, cuánto no... Eso es un interés. O sea, voy a la boda y me invita a la boda porque luego se va a casar también mi hija o se va a casar... Y empiezan esa invitación... Gracias a eso surgen las bodas, ¿no? Sí, pero imagina... Pero eso funciona perfectamente. Pero hay uno que entra en discordia y dice, pues yo no le voy a dar 100, le voy a dar 50. Y en ese momento, quien recibe esos 50 ya no te mira igual. Por eso el anonimato te protege de todo. Pues no pongas el nombre, ¿eh? Bueno, perdón, perdón. Los panes emprestados. Sí, perdón, sé que este no es el tema de la tertulia, pero es que en la invitación de boda últimamente ya viene un número de cuentas. O sea, es que ya no hay manera de escapar. También se admite en mi nivel. De todas maneras, respecto a lo que tú comentas, Raquel, de ese perjudicado, ese tercero en discordia, esa figura es muy interesante porque supuestamente es la víctima. Víctima que en muchos casos se resarce contando aquello que estaba oculto a los ojos de la sociedad. De hecho, gran parte de los alijos que la policía coge de droga procede de delaciones, ¿no? De que alguien se ha ido de la lengua. O las grandes mafias que hemos tenido en España, pues al final es porque alguien ese que sí había sentido perjudicado ha dicho, ah, sí, pues ahora os vais a enterar. Y a partir de ahí sale a la luz aquella cosa que estaba oculto dentro de esos intereses creados. Pues el otro día escuché en la tele, bueno, que se estaba poniendo de moda el tema del interés creado entre las personas. Me explico. Un chico que es carpintero, por ejemplo, pone en su anuncio que carpintería, tal y pascual y pitujanito. Entonces, este chaval, pues necesita un albañil y el albañil, pues necesita el carpintero. Entonces el albañil va a su casa, le hace lo que sea y luego, ¿cómo le paga el carpintero? No, no te voy a pagar con dinero. Con su trabajo. Te voy a pagar con mi trabajo. Te voy a hacer muebles empotrados, te voy a forrar la cocina, lo que sea. Qué bonito. Y entonces, efectivamente... Los pueblos empotrados son bonitos. O el empotramiento. No, es bonito ese mundo del trueque. Claro, es que ha sido... El otro día lo comentábamos hace un momento que es que es de primero de la humanidad el trueque. Entonces creo que está muy bien porque yo te voy a pagar con lo que yo sé y tú me vas a hacer lo que tú sabes y sin necesidad de tener que sacar un dinero del bolsillo que te puede... En los proyectos artísticos, de hecho, es muy habitual que haya este tipo de intercambio de intereses. Pero ¿no os ha pasado también en unas ocasiones que estáis dentro de un proyecto, dentro de una actividad y surgen las evidentes disonancias o desacuerdos con parte del proyecto porque no os gusta? Incluso dentro de un punto de vista ético o alguna de las actitudes que está defendiendo alguna de las personas del equipo o de la producción o lo que sea y aún así asumir por el bien del proyecto continuar? Bueno, eso era el compromiso que hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero el compromiso en este caso no es con una persona, es con un proyecto. Es con un proyecto, ¿no? O con una idea, ¿no? Y aunque sea una merma para tu relación con esa persona, ¿tienes para adelante o no tienes para adelante? Bueno, a ver, es que depende del interés. Claro, depende, depende. Depende del interés, sobre todo económico. No, tranquila, ¿no? A ver, cuando tú te comprometes, que es lo que hablamos hace dos semanas, en hacer una cosa, por ejemplo, un montaje de teatro y demás, pues ya no eres tú sola, son más gente. Entonces el hecho de que tú no lo hagas como lo tienes que hacer o hagas algo que perjudique al grupo, conscientemente, ¿sabes? Pues no está bien. Que ahí está el tema de decir, oye, mira, esto no está bien, tal, y Pascual, y Pito y Juanito. Pues intentar que las cosas medianamente funcionen, ¿sabes? Pero si tú vas a hacer algo que va a perjudicar, pues, chico, yo qué sé. Eso a mí me viene a la cabeza. Estos son proyectos un poco fuera del entorno familiar, pero se me viene a la cabeza un proyecto, algo de interés familiar, que solo, exclusivamente es de la familia, entre los cinco miembros, un tipo de interés que los cinco cumplen y que, a pesar de que alguien esté en desacuerdo, sigue cumpliéndolo porque es algo muy familiar. Sí, claro. Yo creo que sí que es un poco. Es una relación muy fuerte, muy estrecha, que es difícil romper. Bueno, pues nada, vamos a seguir reflexionando sobre estos intereses creados, pero creo que sobre todo nos sirve la conversación para fijarnos más en si nuestras relaciones se basan en unos intereses creados o en unos intereses que nosotros hemos querido crear. Así que así llegamos al final del programa de hoy. Ya son las 12.58 prácticamente, viene el boletín informativo. Pasad muy buen fin de semana. Una semana estupenda para todos en buena compañía, en la compañía del canal Extremadura Radio Mejor. Nosotros seguimos aquí el próximo sábado a las 12 de la mañana con gente corriente que hace cosas extraordinarias. ¡Adiós!